¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos para allá. Vale, vamos al campo de Béisburgo. Debería revisar el campo de Béisburgo. Vale. No tenemos en la zona, no tenemos ningún puesto de control ni nada. Bueno, esto, pero es de esto. Uah, todo esto. Todo esto es de la siguiente zona. De esta. Pero de esta ya lo tenemos prácticamente limpio. Está chulo el mapa. Si no fuera porque el juego está un poco... Un poco sin terminar. Como demás, el juego está estupendo. Casi. Vale, ahí tenemos enemigos, por lo que veamos. Miembros de Fuerzas Nacionales de Defensa están ayudando a manejar los negocios y el sector industrial. Gracias al ejército por apurar nuestro camino, ¿eh? Para ir. Hola, francotirador. Vas a morir. Francotirador. Strike 3, estás fuera. El próximo embatear es el Paria 3-4-0-1. Un golpeador duro proveniente del sistema de fincas. Verdaderos yaradas. Sabias palabras de nuestro presidente. 32 a 0 para los valientes soldados de Yarad. Veamos si este Paria puede dar cuenta el marcador. Ni para los parias, ni para el béisbol. De un lado, Clara García y la libertad. Ahí está el oficial de Kávez. La traición y la destrucción. Del otro lado, los verdaderos yaradios. Agentes de la libertad, del orden y la lealtad. Cada yarano debe preguntarse... ¿De qué lado estás? ¡Apuesto a que te encuentro primero! Apuesto a que no. ¡Cuidado! ¡Es peligroso! Van a dar la arma. ¡Atento! ¡Voy a terreno elevado! ¡Recibido! ¿Dónde te escondes? Hostil, por ahí Hay cuerpos por aquí Reserva tiempo para tu familia Una familia fuerte Fortalece allá Voy a bajar ¡Seguro! Bebé, ¿ahora? ¿Cuánta gente hay por ahí? ¡Adiós! ¡Dispársense! Vale, ¿no? ¡Repinga! Conozca al misterioso creador del mural Escurgizo artista Elysio Zayas Rara vez concede entrevista Muy bien, genial Se mueve mucho ahora esto Gorilas arrasan con tiburones en revés Increíble La llave ¿Y ahora qué? Esto no es la gorila, ¿no? Eh, sí Pita, pita ¿Qué tengo que hacer? Buscar la máquina de béisbol La máquina de béisbol está en... Vamos a liberar a este Muchas gracias Pensé que moriría con los otros parias en el campo Imagino que estará por aquí, ¿no? Ahí está Mejor no cuestiono la magia de Philly Nueva fotos A ver Vale, ¿esto qué? Aquí hay varios sitios Adiós Me quedo ciego He visto la cuerda Todos los ciudadanos se deben llevar Dos tipos de identificación Vale, dice que encuentre un avión de cósmica Se requiere que presente su identificación Al ejército o la policía Si se la solicita ¿Y entonces vamos a ir a... A mil metros o a dormir? ¿Por qué toca esto? ¿Por qué es tan tranquilo, tío? Besaos Bueno, vamos a ver aquí Vale, ahí tenemos un avión Vamos a ir a por ese avión Bien, ahora ahí Solo tengo que llevarme, ¿no? Tengo que andar limpiando Deja, déjame, vamos a ir a la cara Como yo, tío, tío Perdí al objetivo Encuéntrelo ¡Mira, no! ¡Vaya, Nilo! ¡Viva! ¡Viva tu plazo! Creo que encontré el avión perfecto, solo tengo que llevarlo al hangar de healing. Uy, no sé qué ha pasado. Los aviones se me tratan como el culo. No veo un cagado. Vamos a dar una vuelta más. Si la doy así. No sé qué ha pasado. 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 que hacer en una granja dan y buen intento clara pero eres de la ciudad como yo dan y necesitamos en el campamento que pasa debemos planear la siguiente parte estoy en eso te veo pronto espada vale el campamento viaje rápido puedo gener oye dani qué quieres que quieres tú y ahora que sigue espada se te ocurre algo no me escuchan no me hacen caso cierra la boca hay que atacar el tabaco de jose ya escuché suficiente sin gao vas a permitir eso ya era hora dani justicia montero alto tu hermano es un traidor sí y vivirá el resto de su vida corrigiendo ese error ustedes ya se miraron al espejo y admitieron sus errores tú primero camila bien voté por castillo no quería pero el vivir o no si va a ser ricos no es así coño dudaba de ti y de todos los culpe por no ser guerrilleros pero papá tenía razón debes confiar para que confíen si quieren a si quieren a jose de venir más allá darle donde le duele en sus campos de tabaco ya intentamos eso no todos sus campos a la vez saquen a sus soldados déjenlo solo suena bien para nuestra suerte philly tiene un plan el héroe y yo los cubrimos bien dividiremos nuestras fuerzas atacaremos los objetivos puntos de control puestos de guardia todo dentro y fuera luego iremos a la base aérea qué coño seguimos haciendo aquí a darle y harán os hasta el final roberto hasta el final prepárate héroe estás a punto de presenciar mi mejor obra napalm niño un ave metálica fuego infernal y esperanza del oeste todo eso y ya lo probaste no nunca le temo a las alturas pero seré el viento debajo de tu ser tu apoyo moral mientras acabas con ese idiota de jose oh héroe necesitarás mi banda sonora la magia de philly bebé no, banda sonora, no, gracias copyright ok, a ver 1.600 metros imagino que tenemos que destruye los campos de tabaco modificados necesito apuntar a los campos con lonas amarillas ¿por qué no subes tío? ¿por qué no subes tío? ¿por qué no subes tío? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? con lo bueno de ese señor no me trae a hablar bien philly veamos qué tienes aquí sí, veamos qué tienes tío la magia de philly cariño maldito philly ¿vuela o qué? ¿están preparados guerrilleros? quiero escucharlos Sánchez todo listo aquí Torres Napalm Niño todo en orden aquí arriba Serrano todo listo Ortega vámonos coño haremos que los hombres de José salgan y dejaremos abierta la base aérea luego los atacaremos con todo hay que darles duro eso eso Napalm Niño y tú son un mismo ser siente el ritmo héroe siéntelo coño philly ¿qué ha pasado? vale, vemos la vuelta vale, vemos la vuelta que no lo rompo a ver, giramos ahora sí es que no lo tenía pillado, digo el control ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Sí funciona! ¡Filly, eres un maldito genio! Vale, vale, vale. Tengo, tengo, tengo. Giramos. ¡Bum! ¡Bien hecho, Philly! ¿Ese no? ¿Tres de ocho? Solo tres. ¡Vamos! ¡Oh! Vale, tenemos un helicóptero por ahí tomando la moral. Ahí están los campos. ¿Qué te parece, El Pequeño? Y todavía no acabo. Mira, Traviato. ¡Eso, carajo! Pelea hoy. ¿Me sigue alguien? No. ¡Ah, sí! Ya falta poco. Siete. ¿Me queda uno? Subo, 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 subo. ¿Dónde está el que me queda? No le he dado, ¿en serio? Adiós. ¿No me he matado? ¿En serio? Todo el orden, vale. No le he dado. No me lo creo. No me lo creo que no haya dado. ¿De acuerdo? No me lo creo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, sí, coño! ¡Eso acabará con el viviro! ¡Y sigues tú, José! Debo ir a ese campo de vuelo. ¡Ortega! ¿Cuál es tu situación? Aún no veo a nadie. Creo que está despejado. Estamos al sur de la base. Todo listo para avanzar. ¿Empezamos a disparar o qué? ¡A las tres en punto! ¡Disparen! ¡Come mierdas a la izquierda! ¡Apunten con cuidado! ¡Mantengan sus posiciones! ¡No se muevan hasta que les diga! ¡Flanqueando por el lado norte! ¡Nos atacaremos por sorpresa! ¡Vamos, compás! ¡Adelante! ¡Oye, necesitamos ayuda! ¡Nos disparan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Por la derecha! ¡No dejen que los acorralen! ¡Disparen a esos cabrones! ¡Ataquen! ¡Con todo lo que tengan! ¡Mierda, son demasiados! ¡Nos acorralan! ¡Repito, nos acorralan! ¡Mantengan la calma y sigan el plan! ¡Acá van con nosotros! ¿Dónde están los refuerzos? ¡Resistan! ¡El apoyo va en camino! ¡Espada! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ahora mueve ese culo hasta aquí! ¡Voy para allá! ¡Estás seguido, va a ver! ¡Casi llegamos! ¿Dónde está nuestro pequeño general? ¡Uno de nuestros guerrilleros dijo que lo vio en la torre! ¡Bien! ¡Voy para allá! ¡Tenemos que encontrar a quien hizo esto! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Cúbrame! ¡Los míos! 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 ¡Acabamos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Por el oeste! ¡Avanzando! ¡Conculaos! ¡Disférsate! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Así! ¡Hacen arriba! ¡Será arriba! Vale, vamos a la torre del entro, a ver dónde está. No sé quién me está dando, me están dando todo el mundo por todo, a ver. Mira la torre del entro de cómo subo. ¡No puedes escapar! Voy a por ti, José. Oye, no está aquí. Coño, seguro. Ese come mierda podría esconderse en lugares estrechos. No, está... Hijo de puta. ¡Escórate! ¡Sí! ¡Ah! ...que llegará a un lugar especial cuando todo esto termine. Un lugar hermoso en la costa de Yara. Mi isla privada. Te encantarán los maravillosos ocasos y sentir la cálida brisa marina mientras orino sobre las cabezas degolladas de tus seres queridos. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Ya voy, ya voy Primero te mataré Y después desfilaré con tu cuerpo Por las calles de esperanza Todo lo que cae ahí ¡Sin munición! ¿Sabes quién soy? Soy el general José Castillo Soy un asesino Soy un león ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Me ha reventado Fue bien el campanario Pensé que te había matado Pero está bien Porque ahora puedo exhibir tu maldito cadáver Para que lo vea todo y ahora Podrías Sí ×no ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Qué es eso! ¡Cantar a detrás! Tendría que ir a por munición Muerto, ahora sí que estoy muerto A no ser que venga alguien Es que solo a mí se me ocurre saltar desde ahí Vamos, viene alguien a levantarme Movimiento Vamos No, ¿verdad? Nada, vamos a tener que empezar otra vez Me llevaré a un lugar especial cuando todo esto termine Un lugar hermoso en la costa de Yara Mi isla privada Vale, me vas a llevar a El arco, la pistola, el francotirador no me va a valer Pero este sí Te encantarán los maravillosos ocasos y sentir la cálida brisa marina Mientras orino sobre las cabezas degolladas de tus seres queridos Yo, yo, yo Dispensé Dispensé ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Mierda, 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 mierda No me queda policial Es el arco Mierda Primero te mataré y después desfilaré con tu cuerpo por las calles de Esperanza ¿Sabes quién soy? Soy José Castillo Soy un asesino Soy un león Amor, 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 amor Viene el campanario ¡Bum! ¡Maldito comemierdas! ¿Dónde estás? Callo Un millón Si la matas Dos millones Cigarros yaranos Creí que no se podían conseguir aquí Antón me adora Enviará a su ejército para violar y matar a cada uno de los malditos Montero No veo a Antón Ni a los verdaderos yaranos Mi papá Me dio esta cuchilla cuando tenía siete años Me enseñó a lanzarla Y a matar con ella ¿Te pareces a él? Dime ¿Eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla No dice el poder de Yara, ¿o sí? Robaste mi tierra Me robaste a mi papá Llegó la hora de pagar Nos vemos Napoleón el pequeño Si, no son como los recuerdo Buen chico chorizo Alex se fue Otra vez En su elección ¿Y papá? ¿Él tuvo elección? ¿Pudo ver nuestro triunfo? No hubieras ganado nada si él siguiera aquí ¿Y cómo coño sabe eso la reina de libertad? Sé que nunca te entregaría la finca, Camila Ni el campamento Pero mira lo que lograste Espada, este lugar te necesitaba Eres lo que libertad necesita Eres quien nos ayudará a derrotar a Castillo Tienes razón, espada No hay futuro para el oeste sin tu ayuda Y no hay futuro para libertad sin el oeste Nosotros no damos la mano Bebemos Por los Montero Por el futuro San Pablo Church Esperanza Si quieres confesarte Hazlo ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó José ¿Por qué? Era un idiota ¿Por qué? Era débil Mi papá solía decir Dios favorece a los leones Suena religioso Mi papá amaba a Jesús Siempre decía Que Jesús Sería un presidente Yarano increíble Mi Antón Nunca olvides Que Jesús Era león Y cordero Gobierna Con fuerza Pero Entiende El sufrimiento ¿Le creíste? Después Después Cuando lo asesinaron Tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso Lo odiaba ¿Por qué? Porque estaba equivocado Ser el león Y el cordero No Ella me decía Antón Hay leones Y hay corderos Gobierna O sea gobernado Un castillo Debe ser un león Porque Yara Está llena de corderos No sueles hablar de ella Ella siempre fue fuerte Lista Y poderosa Pero Era una mujer en Yara Y en ese entonces Eso no era bueno para liderar Están tirando gasolina Mi papá Era un cordero José era un cordero ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león Y nos comemos a los malditos corderos Vale La presencia militar aumentó Dani Segundo bonita Liberaste al este y madrugada Pero máximas matanzas aún necesita tu ayuda Estoy en eso Yo sé que sí Castillo está perdiendo el control de Yara Estamos muy cerca de la libertad Y también se vuelve más peligroso Solo sigue presionando Dani Vamos a terminar con esto Vale gente pues Resumen Tenemos madrugada Tenemos madrugada En nuestro poder Yo creo Más y más matanzas Si es esto No A ver A los de la moral Ya los Los hemos ayudado Y a los montero también Ahora nos quedarían máximas Más y más matanzas Que son estos Vale Ok Y aquí tenemos tres enemigos Este Este cuatro No José Castillo ya está Tres Vale Vamos a tener que pelear Contra el crío Vale Esto no es Tendríamos que ir A ver A donde No sé a donde hay que ir ahora Historia de Yara ¿Quién es un buen chico? Esto es el perrito Aquí No No es ahí Aquí Aquí Vale Ahí tenemos que ir Ok gente Pues nada Próximo vídeo No sé qué haremos Exactamente Si iremos a ver A Más y más matanzas Ok Es un grupo de rap De protesta Y la voz No oficial De libertad Cuando ellos hablan El pueblo escucha La banda aparece En la lista negra Y ahora son prófugos Debo encontrarlos Y asegurarme De que estén A salvo Vale Ok Lo tenemos gente Pero será En próximos vídeos Así que Nos vamos Chao Chau Chau Gracias.